Hola amigos de su revista Día a Día, les saluda Katelyn Salazar, el día de hoy me encuentro con el doctor Silvio Sandoval, quien nos va a hablar de un tema muy importante como es la endoscopía alta, por acá ya yo me encuentro con él, muy buenos días doctor. Buenos días, un placer estar acá nuevamente con ustedes y para desarrollar un tema que por así decirlo pues un poco desconocido por nuestra población, un estudio que es de mucha importancia sobre todo para prevenir enfermedades malignas, no solamente de este tipo, si también hay enfermedades benignas que podemos diagnosticarlas y tratarlas mediante un buen estudio. Ok, doctor, coméntenos, ¿qué es la endoscopía alta? Bien, la endoscopía alta es un procedimiento donde implica, es invasivo para iniciar y implica colocar o introducir un aparato, un equipo a través de la boca que va explorando desde la boca, valga la redundancia, abarca lo que es el esófago, el estómago y una parte del intestino delgado. En este procedimiento lo importante también es saber o conocer que el paciente va a estar sedado. En algunos lugares aún se practica la anestesia local, regional, únicamente con un spray en la boca. En la actualidad la mayoría lo estamos haciendo ya con una anestesia, una sedación, por así decirlo, leve, para que el paciente no sienta molestia. Ok, coméntenos, ¿cuál es el objetivo de realizarse la endoscopía? Bien, el primer principal objetivo es identificar enfermedades que vayan a entorpecer la vida cotidiana de los pacientes en este caso. Pero normalmente las personas lo solicitan cuando tienen problemas como gastritis, dolor en el estómago, rejugitaciones que son conocidas como enfermedades por reflujo gastroesofágico, que pueden llevar al paciente a cambios estructurales por dentro, que pueden ocasionar enfermedades premalignas e incluso malignas al final, si no se tratan adecuadamente. Ok, yo tengo una pregunta y es que ¿cómo nosotros podemos saber cuándo necesitamos una endoscopía? Bien, en la actualidad existen muchos consensos, muchas discusiones acerca del paciente que necesita de entrada una endoscopía. En su mayoría se habla de personas mayores de 45 o 50 años, sin embargo no hay un estándar, pues por así decirte, que vaya a decirte como tú eres joven, no necesitas. Incluso tenemos niños que están presentando problemas de úlceras pépticas, úlceras en el estómago, úlceras en el duodeno, y no se dan cuenta, en su mayoría son tratados empíricamente con antiácidos, con algunos otros tipos de fármacos que van a ayudarle un poco, pero no los van a curar. Así está el caso de algo que es pandémico en nuestro medio, que es una bacteria, el helicóptero pylori, que incluso puede generar algún tipo de transformación dentro del estómago, que puede transformarse en algo maligno, que no solamente en adultos, sino también en niños. Está ahí úlceras o enfermedades en el estómago que también se pueden diagnosticar que causan anemia. Y otras enfermedades que al momento de hacer el procedimiento se toman biopsias y se mandan a estudiar para diagnosticar enfermedades como la enfermedad celíaca, que es una enfermedad propia de pacientes que no toleran el gluten. El gluten está en algunos alimentos como la avena, el trigo, el centeno. De eso pues es un tema también que me gustaría abordar en algún momento. Ok. Recuérdenos cuál es la importancia de que nosotros nos realicemos la endoscopía. Sí. La endoscopía es un examen que debe hacerse sobre todo en pacientes mayores ya de 45 años, pero no es exclusivo, ¿verdad? Pacientes mayores de 45 años con antecedentes familiares de alguna enfermedad maligna, pero todos aquellos pacientes que tengan una enfermedad que esté relacionada con enfermedad por reflujo gastroesofágico que se puede presentar desde la infancia, puede que con el tiempo de exposición al ácido en el esófago puede generar cambios en estructurales y que se consideren como un reflujo patológico. El reflujo patológico es cuando el paciente ya no tolera comer cualquier tipo de alimento y esté causándole regurgitaciones, pirosis, que es lo que conocemos normalmente como ardentía, dolor retroesternal, dolor acá en el pecho que no es cardiogénico. Entonces esos pacientes tienen que hacerse una endoscopía. Los pacientes que están perdiendo peso o que tienen anemia de origen desconocido, este es uno de los exámenes que tienen que realizarse. La mayoría de las personas en nuestro medio tenemos un tipo de dieta bastante irregular basada en muchos carbohidratos, muchas proteínas de origen animal que pueden originar enfermedades como esta. Y en nuestro medio, en este medio, acá en nuestro departamento de Chinandega, la mayoría de las personas consumen muchos picantes y es bastante notorio. Después vas a un restaurante, vas a una fritanga, vas a cualquier tipo de estos lugares donde venden alimentos y la gente está comiendo chile, está comiendo bastante pimienta y sustancias que son muy irritantes para el estómago y para todas las estructuras en continuación. Ok. Recuérdenos, ¿cuáles son los tipos de enfermedades que contrarresta este examen? Sí. Con este examen lo que se hace generalmente es diagnosticar. Diagnosticar este y también se puede hacer de forma terapéutica. La gastritis, la esofagitis por reflujo estroesofágico, enfermedad, una enfermedad que se llama enfermedad de Barrett. El esófago de Barrett es ya una inflamación que ha progresado a cambios celulares que pueden generar una enfermedad premaligna y posteriormente una enfermedad maligna se puede prevenir. Si se detecta a tiempo los cambios y se toman las medidas adecuadas. La hernia hiatal, que es una condición en la cual la comportita que está antes de llegar al estómago que comunica con el estuvo que viene de la boca, que es el esófago, eso puede estar abierta y puede generar un reflujo importante y también se puede diagnosticar de esta manera qué tipo de hernia es y cuál va a ser el mejor manejo. También enfermedades como el helicobacter pylori, encontrar también enfermedades como las varices esofágicas que pueden sangrar, úlceras en el estómago, en el esófago, en el duodeno, que pueden también ser diagnosticadas y tratadas. O sea, toda lesión estructural tiene que ser biopsiada para poder llegar a un diagnóstico. Al final el que tiene la última palabra es el patólogo, es el que revisa la biopsia en microscopio y nos define qué exactamente, porque hay algunas lesiones que pueden ser muy pequeñas o solamente manifestarse como elevacióncita de la mucosa, que pueden ser lesiones premalignas. Si tú la quitas, eso se acabó, pues ya disminuyes el riesgo de una enfermedad maligna y eso, y con el seguimiento posterior, pues te va a dar un mayor porcentaje de sobrevida a los pacientes para que viven una vida normal. Ok. Un tema muy importante que estamos abordando el día de hoy, como usted nos estaba comentando, en nuestra alimentación nosotros tenemos diferentes tipos de condimentos que no nos ayudan en nuestra salud, por así decirlo. Y es por eso que es de mucha importancia saber sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio que nos brindó. ¿Nos puede comentar dónde lo podemos encontrar? Sí, bueno, yo atiendo en la Clínica Integral, está ubicada de la Casa Cural de Guadalupe, una cuadra y 25 baras hacia el norte. Mi horario de atención, pues, es abierto, pueden acudir acá y pedir una cita o llamarme a mi teléfono particular, 8833 2088, y con gusto les voy a atender. Ok, perfecto. ¿El tema que vamos a estar abordando la próxima semana? La próxima semana podemos abordar un tema en específico, y podría ser las gastritis. Ok, un tema que se ve muy a menudo. Así es. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo. Y de esta manera nosotros vamos a seguir con su revista día a día.